Vamos a escuchar ahora al gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, que hace una crítica no sólo al programa económico y social del gobierno, sino también habla, en esta nota, en este audio que vas a escuchar del gobernador, habla de lo que va a pasar en el día de hoy, o lo por lo menos que él va a pedir y va a hacer. No aprobar ningún presupuesto sin haberlo leído porque asegura que este documento que van a presentar el gobierno hoy a las 5 de la tarde de los gobernadores, primero pasó por el Fondo Monetario Internacional, mirá. No, creo que con muchos gobernadores no está acordado. Esta reunión, diríamos que desde el punto de vista de la teoría de la decisión, es maravillosa en el sentido que vamos a conocer por primera vez el presupuesto. Supongo que el presidente nos va a hacer conocer el presupuesto y nos va a entregar el material suficiente para tener conocimiento. Una vez que lo conozcamos, nos informemos, como dice cualquier teoría de la decisión, vamos a estudiarlo y nos vamos a pronunciar. Que supongo que será produciendo cambios en el presupuesto para atender las expectativas que la oposición cree que debe hacer. No lo pudimos ver, las reuniones con algunos ministros realizadas en la Casa de Salta, con presencia no del ministro del Interior, sino de otros funcionarios, fueron propuestas parciales. Nunca el conocimiento del presupuesto. Y esas propuestas parciales eran como verbales. Ni siquiera estaban en un papel que podamos decir, bueno, déjeme estudiarla. Y entiendo, por lo menos en el caso de San Luis y de otras provincias de Argentina, que no se llegó a ningún acuerdo o no haya acuerdo firmado sobre ese tema. Así que mi posición, me parece a mí lo más racional del mundo, es agradecer al presidente que nos reciba o que nos invite para mostrarnos el presupuesto y entregarlos y luego vendrá el análisis del mismo y, por supuesto, además nosotros tampoco lo votamos. Los gobernadores lo que pueden hacer es proponer a los legisladores las modificaciones y se verá en la Cámara de Diputados una vez que esté la iniciativa presentada y con conocimiento nosotros las modificaciones a realizar.